Hola chicas, hola chicos, bueno pues como veis en el título hoy os traigo la reseña más look de la paleta back to the urban decay sabéis que esta paleta ha tenido muy malas críticas y bueno pues yo quiero también hacer mi reseña este look me lo he hecho con ella y ni tan mal pero luego veréis qué es lo que opino realmente cuando me maquillo bien la paleta es un poco diferente a las de urban decay a las que urban decay nos tiene acostumbrados y es una paleta digo que es diferente porque es bastante ancha es muy pesada y bueno pues no es una paleta cómoda para viajar desde luego yo creo que ellos se han inspirado en el éxito que tuvo esta paleta de rostro la naked skin de que sabéis que es de rostro y que está siendo muy utilizada sobre todo por los profesionales y que viene de esta manera viene con los contornos e iluminadores en formato polvo en el medio trae un espejito de doble cara por ahí y por ahí y en el otro lado también los contornos e iluminadores pero en formato crema esta ha sido un exitazo esta paleta yo creo que se han inspirado y han querido hacer algo parecido pero en sombras de todas formas la paleta es bastante más grande y más ancha y un poquito más larga y está apenas pesa y ésta pesa un montón bien la paleta viene de esta forma trae su espejo de doble cara por un lado trae ocho sombras que en principio se ven preciosas y por el otro lado es la paleta de rostro con dos coloretes y dos iluminadores el espejo en la otra no se sacaba en ésta si se saca y permite doblar la paleta una vez que se saca el espejo porque el espejo es súper pesado porque es bastante grueso de doble cara en la pared una vez que se saca la paleta ya no es tan pesada empezando por el rostro tenemos el colorete chip shop es un colorete muy bonito el tono moderado es ese daros cuenta que está muy cargado el segundo es el tablet me encanta este colorete me parece precioso aunque tengo que decir que cuando se aplica hay que insistir bastante porque es así porque es queda como a parches en un principio queda como parches después cuando se difumina pues queda bien el lo que hay es un iluminador que también queda bonito como colorete iluminador pero es muy delicado daros cuenta que ahí le he pasado varias veces con una sola vez no das sacado color y por último el party full que es el que llevo hoy es también muy suave y para las que no nos gustan los iluminadores demasiado cargados queda muy bonito aquí aquí lo veis bueno pues la parte de del rostro no está mal no está nada mal y ahora vamos a ver las sombras voy a utilizar mister y quitas en general ya las conocéis vamos a empezar por la tri si es ésta que es la clásica para iluminar no subéis es un rosita muy muy claro es ésta y como veis es súper clarita la barre es un color irisado también rosa no tiene grandes brillos pero es bonita la curva es un tonito más oscuro ya con más con un rosa más fuerte pero si fijáis si os fijáis los tonos son muy muy parecidos de forma que cuando difuminas se queda todo como yo digo en monocromo luego está la bacta que es la que yo tengo puesta como transición es un rosa palo y veis a pesar de que cojo con la cerilla cojo bastante producto es como muy suave aunque luego he comprobado que en el ojo no lo es tanto la sade es un color entre morado y rosa también ligeramente irisado es muy ligeramente irisado y la actitud es la que yo llevo en el párpado móvil es esta clásica que han salido en muchísimas paletas que tenemos en varias paletas con diferentes tonos y ésta pigmenta muy muy bien esa es muy bonita esa me gusta pero la verdad que es una que realmente con un tono más subido con un tono más bajo o igual la tenemos en muchísimas paletas luego un marrón café con leche oscuro que tiene un nombre rarísimo w tf para para hacer cuencas transiciones y demás y ésta también pigmenta muy bien y por último un marrón muy oscuro no es marrón chocolate es marrón marrón y que es un marrón bastante sucio también hay que pasarle varias veces para que no quede a parches bueno pues estos son los colores estos son los colores de la paleta a ver yo creo que no es una paleta de la calidad a la que urban decay nos tiene acostumbrados pero también es cierto que tampoco es una mala paleta yo me he llevado una decepción sí sí porque realmente cuando bueno lo veréis ahora cuando hago el look veis que parece que llevo un único tono sí un poquito de granado arriba pero no he utilizado cuatro cuatro sombras fijaros sin embargo no queda un look feo porque es un look bonito y es un look que yo voy a llevar a menudo es uno con el que esta noche yo voy a salir a cenar pero realmente es como si me hubiera hecho una única sombra así con un poquito de brillito aquí que tampoco queda mucho pero tiene un grandísimo defecto y es que a pesar de que en la paleta nosotros ahora lo veis a pesar de que en la paleta no es no la he soplado ni nada no es tremendamente polvorienta sí que mancha muchísimo cuando tú estás trabajando las sombras cuando terminas te das cuenta de que te has manchado muchísimo toda la parte de la sien y toda la parte de la ojera de hecho yo he tenido que luego corregirme con un corrector porque me dejaba la zona oscura con los marrones estos que os he enseñado últimamente y eso sí es un gran defecto pero bueno es una paleta que se puede utilizar pero no es una paleta que a las chicas que estén pensando comprarse una paleta y y con la oferta que hay últimamente con todas las que han sacado tanto Urban Decay como Carbon D como Too Faced y demás pues yo creo que no es una paleta que yo elegiría entre todas esas bueno pues si queréis ver como he hecho este look que no ha quedado nada feo quedaros conmigo que empezamos bueno pues como veis tengo ya el rostro hecho para que se nos haga más corto y porque es lo mismo de siempre como prebase he utilizado la Pore Fessional pero esta Perl de Benefit yo la verdad no le noto demasiada diferencia con el Pore Fessional normal no le noto que le de luz no le noto que sea perlado no noto realmente me parece prácticamente igual como base de maquillaje llevo la Skin Love de Becca que también dice que está infusionada con partículas iluminadoras pero realmente no es nada nada jugosa pero me gusta como polvos he utilizado los Terracota de Guerlain que suenan así mucho son los Terracota Line y realmente aunque parece que podrían ser muy oscuros no lo son pigmentan muy suave y a mi me gustan me gustan mucho estos si que iluminan ligeramente el rostro es decir no son polvos mate mate para hacer el bronceado el contorno he utilizado los polvos de con Katlin de MAC que son los con Passion creo si a ver si lo veis y que son estos polvitos me gustan también bastante para las cejas he utilizado el lápiz clásico de Benefit que bueno sabéis que por aquí trae bupillón y por el otro lado es un lápiz de biselado y mi número es el 3 aunque realmente el próximo que compre quiero que sea un tonito un poquito más ya sabéis que me gusta oscurecerlas un poco y este es exactamente del color de mis cejas o casi casi del color de mis cejas bien pues vamos entonces con los ojos y con la paleta y me olvidaba como colorete he utilizado el Double Tack de la paleta bueno el iluminador todavía no lo he puesto lo pondremos al terminar voy a aplicar la prebase de Make Up For Ever la Steep 1 que dice base para labios y ojos yo solo la utilizo para los ojos ahora vamos con la paleta le he sacado el espejito que se puede retirar porque así puedo doblarla perfectamente y no me molesta voy a utilizar la Tree Seeds que es la más clarita de la es un rosado más que un vainilla es un rosa muy 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 clarito y lo voy a utilizar por todo el párpado para hacer como una especie de base que os sabéis que es lo que estoy haciendo últimamente como transición voy a utilizar la Backtal o Backtú que es bueno bastante oscura pero es la siguiente más clara que hay esta pigmenta perfectamente esta no tiene una mala pigmentación en absoluto esta me ha gustado para la cuenca voy a utilizar esta que no sé cómo se dice WTP esta que es un marrón café con leche cargadito y la ponemos en la cuenca y también en el párpado móvil en ambos extremos y para el acento voy a utilizar la más oscura de la paleta que es un marrón muy muy oscurito y que es la 180 esta sombra es muy polvorienta y mancha un montón pua que desastre y no es nada fea pero mancha muchísimo y ya como sombra central en el párpado móvil voy a utilizar la attitude que es esta que es una sombra preciosa que sabéis que está pues en muchas paletas con diferentes tonos un poco más subidos un poco más ligeros pero la tenemos en muchas muchas paletas bueno pues me ha sorprendido me ha sorprendido la paleta porque en el ojo si pigmenta y pigmenta muy bien que ocurre que todos los tonos son pues es lo que hemos visto en las últimas paletas monotono fijaros cuando se aplica que casi queda todo del mismo color con un ligerito degradado pero todo prácticamente del mismo color y es un tema que he visto en varias paletas últimamente precisamente por eso yo creo que hoy esto necesita un delineado y hoy voy a utilizar el roller liner de Benefit es un eyeliner que me gusta mucho es súper potente pero hay que tener cuidado porque es bastante húmedo con lo cual hay que esperar a que seque para para no mancharse para no mancharse que seque La verdad es que no se me da nada bien el delineado. Este quedó mucho más bajo que este. Este quedó bastante mejor. Abajo, en el párpado inferior, muy a ras de las pestañas, voy a poner el mismo que llevamos en la transición, el Bactal o Bactu. Como máscara de pestañas voy a utilizar la Climax de Nars. La verdad es que está bastante gastadita, me ha durado muy poco, comparado con otras máscaras. Y no sé qué cantidad trae, pero me ha durado poquísimo. Y como veis, ya no hace el efecto que hacía. Y ya apenas pigmenta, así que esta también se va para productos terminados. Pues hemos tenido un problemita. Creí que estaba grabando y no estaba grabando. Así que, bueno, menos mal que ya el look de ojos, que era lo que más interesaba, pues está hecho. Como aquella ya no me funcionó, la de Nars ya no me funcionaba bien, he aplicado esta de Dior. Que ya sabéis que era esta que famosa que se aprieta, pero que en realidad funciona igual, apretando o no apretando. Eso fue una tontería. Luego me he dado este corrector, el de Belle, el de la gama de Belle Hipoallergenic. Porque, bueno, es un corrector bastante bueno. Y me lo he dado ya al final porque he visto que mancha muchísimo. Estas sombras caen terriblemente. Y son muy polvorientas, pero no el polvoriento de siempre. El que tú ves salir el polvillo, pero luego se fija perfectamente en el párpado. No. Aquí cae y cae mucho sobre la ojera. Y sobre todo en la zona de la sien, mancha un montón. Así que he tenido que darme con el corrector para limpiar toda esa zona. Luego, como iluminador, he utilizado el parte full este de la paleta. Y, bueno, es bastante suave. No es nada escandaloso, pero a mí me gusta así. La verdad que está bonito. Y en el labio queda muy bien. Como polvo de acabado he utilizado los Ambient de Agua Glass. Ya sabéis que acabé una polvera y estoy con la segunda. Me encantan. Deja un acabado precioso en el rostro. Da una luz fantástica, sobre todo para pieles apagadas, para pieles maduras. Es genial y yo os lo recomiendo muchísimo. Y esta vez lo he aplicado con esta brochita, que es mi brocha viejita. Que, bueno, de momento aún está bastante bien, pero he intentado conseguir otra. Esta la había conseguido en Amazon. Y había conseguido varias. Incluso le regalé a varias amigas. Yo acabé una, bueno, se acabó poniéndose muy fea, una y me quedé con otra. Bueno, pues ahora no las encuentro por ningún lado. Hay algunas parecidas, pero no son iguales. Y en los labios llevo este color precioso que me encanta. Que es de Ardeco. Que, bueno, pues esta marca a mí me la regala mi sobrino, junto con su novia, que tiene un centro de estética de Marín. Por cierto, es súper bueno. Os lo dejo por aquí abajo para los que seáis de la zona. Es un centro de estética médico-estético. Genial. Este es el número 62. Y son labiales que son muy bonitos. Pero, fijaros, casi me lo acabo de poner y se está yendo ya por la mucosa. Es decir, no son de los más fijos que tengo. Pero tiene un color precioso. Bueno, pues esta es la propuesta que yo os hago con esta paleta. Lavactool o Toll. Según me ha dicho Mirablu, mi profe de inglés, ya sabéis. ¿Qué deciros? Que me ha decepcionado el que, sobre todo, caiga. Me ha llamado la atención que en los ojos es mucho más potente las sombras que en las pruebitas. Pero tiene ese problema, que es tremendamente polvorienta. Cuando en las pruebas no lo vi y mancha, cae sobre la ojera y sobre el párpado y mancha muchísimo. Y deja un maquillaje sucio. Y hay que solucionarlo con el corretor y menos mal que con el corretor se ha solucionado. De todas formas, es una paleta con la que se puede hacer algún look bien bonito. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis visto algo interesante. Y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos y portaros bien. Aprovecho para enseñaros mis uñas que me las he hecho estos días. Chao, chao. 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 Gracias.